Por mil historias, pero será más difícil, porque además cada uno pensaría distinto. No, yo creo que nos hemos complementado muy bien, es una crack en lo que hace, o sea. En ese momento me tocó luchar por ser mujer. Sí que fue una batidura, que funciona y que no, siempre ha sido como un mal necesario. En los últimos días el nombre de Gerard Piqué ha encabezado los principales titulares del mundo del espectáculo. Y aparentemente ya este famoso futbolista del Barcelona estaría cansado de que todo el mundo esté hablando sobre él. Razón por la que ha decidido entonces romper el silencio de una vez por todas y hablar sobre su polémica separación de Shakira. Sin embargo, en los últimos días hemos visto como el paparazzi español Jordi Martín se ha convertido entonces en la voz oficial de esta ruptura. Llevando los últimos detalles sobre esta inesperada separación y siguiendo muy de cerca a la hora expareja. Pero además de eso Jordi Martín estuvo sorprendiendo recientemente, luego de que estuviese afirmando que asegura tener las pruebas suficientes para demostrar que Gerard Piqué, no solamente con Clara Chia Marti, sino también con su ex pareja Nuria Tomás. Quien recordemos además irónicamente el famoso futbolista habría dejado anteriormente para salir con la colombiana. Y evidentemente estas recientes revelaciones han hecho entonces que el nombre de Gerard Piqué se mantenga en tendencia en los últimos días. Y esto obviamente ha generado que el famoso jugador del Barcelona no se tardara en reaccionar. Y finalmente estuvo lanzando un comunicado a los medios de comunicación, en el cual entonces le pedía respeto por el bienestar de sus hijos Milan y Sasha. Recordemos entonces que Jordi estuvo mencionando que Gerard Piqué no solamente le habría sido infiel a Shakira con Clara Chia Marti, sino que también él tendría las pruebas suficientes para demostrarle que su ex pareja también le habría sido infiel en el año 2016. Pero lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que justamente había sido por un encuentro fugaz que había tenido el jugador del Barcelona con su ex pareja Nuria Tomás. Pero además de toda esa polémica, Jordi Martín se ha convertido entonces en la fuente oficial de todo lo que puede generarse en torno a Gerard Piqué y Shakira. Pues además él es el autor de la primera fotografía oficial de Piqué y su novia, que recordemos que se habían dejado ver públicamente en el concierto de Dani Martín. En una fotografía que además le dio la vuelta al mundo y que ahora ha sido sustituida por otra también tomada por Jordi Martín, que justamente muestra entonces cómo esta nueva parejita se encuentra viviendo junta en el departamento de soltero del futbolista en Barcelona. Se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño, su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atento contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano. Era parte de lo que rezaba el comunicado que Gerard Piqué estuvo emitiendo a través de sus abogados, pues recordemos que todavía se encuentra en juego todo el tema relacionado con la custodia de Sasha y Milán. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.